Música Decenas de feligreses católicos participaron en la procesión del Domingo de Ramos que recorrió los alrededores de Catedral Metropolitana en el centro de San Salvador. La celebración está basada en los pasajes bíblicos que relatan la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde fue recibido de manera triunfal y saludado con palmas por sus seguidores. Este domingo es el inicio de la Semana Santa que terminará el Domingo de Resurrección y es una conmemoración cristiana anual y con intensa actividad litúrgica sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La celebración de la Semana Santa es una invitación para todos a la conversión, pero principalmente pienso, lo es para nosotros, a la víspera ya de la beatificación de Monseñor Romero y en un ambiente tan marcado por la violencia, estamos llamados a dar una respuesta de fe, de amor a Dios. Informo para laprensagrafica.com, Milton Jaco. Música 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 Música